Hace 45 años, los nicaragüenses pusieron fin a la dictadura dinástica más longeva que ha tenido el país, la somocista. Y aunque quienes lucharon en esos tiempos por elecciones libres, libertad de expresión y la proscripción de nuevas dictaduras, en Nicaragua se instauró una igual o peor que la somocista. Daniel Ortega ha gobernado más tiempo Nicaragua que cada uno de los tres miembros de la dinastía somocista. Diez años durante la revolución sandinista y otros 17 años a partir de 2007. Nadie de nosotros lo imaginó que la deriva del poder en manos de Daniel Ortega se iba a convertir en esta pesadilla que Anastasio Somoza resucitará en la persona de Daniel Ortega y doña Rosario Murillo. Quienes lucharon por la revolución sandinista consideran que Daniel Ortega, al igual que Somoza, pretende imponer a su hijo como el sucesor de su dinastía. La figura de Laureano Ortega, su hijo, uno de sus hijos, ha estado sobre la mesa como una forma de, primero, mostrar una vez más el carácter dinástico de esta dictadura familiar, pero por otro lado, también el afán de mantenerse en el poder ante la posible ausencia de Daniel Ortega. Aunque la revolución sandinista tuvo respaldo popular cuando triunfó en 1979, hoy en día el régimen sandinista tiene pocos aliados. A estas alturas sus únicos aliados son Díaz-Canel, en el caso de Cuba, que para poco le sirve porque Cuba es una sociedad, digamos, cada vez con mayor efervescencia y con más necesidad de empujar cambios a favor de la democracia, pero también de la justicia. Y luego Maduro, que está a punto de salir del poder. Más que trabajar por el bienestar de sus ciudadanos, el sandinismo de Daniel Ortega ha forzado al exilio a miles de personas que se han opuesto a su régimen.